Los niños son el presente y el futuro de México de todos, de todos. Y es muy importante que el gobierno empiece tomando en cuenta sus opiniones. Que haya una página de seguridad para que en las redes sociales no solo con subir una foto te puedan hackear y que también los adultos monitoreen cómo los niños utilizan sus redes sociales porque es una parte importante de padre e hijo para que también nos podamos relacionar.